¿Qué es la educación STEM? Con ello logramos que el estudiante adquiera un pensamiento científico, un pensamiento matemático y que aprenda de una manera más significativa. También es importante abordar el tema de género y lograr que cada día más niñas se interesen por los temas de matemáticas, por los temas de ciencia y los temas de tecnología, como para ir cerrando esa brecha que hay entre hombres y mujeres y logremos una igualdad de género. En las instituciones educativas hace falta principalmente más formación del maestro, más acompañamiento a nosotros los maestros en capacitación. El gobierno y la parte administrativa de las instituciones educativas deberían invertir un poco más en capacitarnos a los maestros en cómo lograr trabajar de una manera más asertiva en este tema de educación STEM.